¡Claro, chicas! ¡Uva! ¡Piedecita! ¡Piedecita! ¡Rigado hasta aquí! ¡Rigado hasta aquí! ¡Toy el puto conmigo arriba! ¡Toy el puto conmigo, pa' que estoy el puto! ¡Toy el puto! ¡Rigado hasta aquí! ¡Toy el puto! ¡Toy el puto! ¡Rigado hasta aquí! ¡Toy el puto conmigo! ¡Toy el puto! ¡Toy el puto conmigo arriba! ¡Feliz el puto conmigo!